El Deportivo Toluca ¿Dobraste venir aquí? ¿Qué hiciste venir a Picante? Te quería visitar Buenas noches, bienvenido Nacho Buenas noches Un agradecimiento a Nacho por aceptar la invitación Y por supuesto también a Francisco Zuinaga El presidente del equipo Toluca Un abrazo a Francisco, gracias Y a Mauricio Garduño, el director de medios Mauricio Muchos años en el Toluca Gracias a ellos Nacho, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien Estoy feliz, estoy en el Toluca, me gusta ¿Te gusta el Toluca? Mucho, bastante Bueno, lo llevas bien colocado Ahí vamos, todavía falta un buen ¿Tienes que ir a jugar a Tigres el fin de semana? No, viene Tigres Maravilloso, entonces puedes ganar a Tigres No es nada fácil Pero en Toluca caen muchos equipos Sí, bueno, aprovechar a las 12 del día A las 12 del día, la altura Y que se llena Ahora se llena La altura La altura Pero eso, José Ramón, de que el estadio pesa Ya vemos que el estadio Azteca dejó de pesar No, pero el Toluca sí pesa Sí, bueno, a ver, José Ramón Muy cierto, pregúntale a Nacho El Toluca tiene buenos equipos de fútbol, pesa Y ahora tiene un buen equipo de fútbol Y un buen entrenador también Que se pone en la reja lo que gritan, ¿sí o no? No, no, no Ya no están en la reja, los tengo aquí atrás Pero pasa eso realmente Cuando la gente está tan cercana Sí, puede jugar a favor Pero puede jugar en contra Hay más presión también para el futbolista Que no funciona ahí Juegas bien y entonces sí Claro que es una cancha que pesa Y para el jugador Imagínate el primer turno, Roberto Que no nos fue nada bien Exactamente Las que me llevaba Pero bueno, eso Eso me gusta Hay una reja, afortunadamente Sí, sí Si no, se brinca Oye Nacho, pero una cosa son ¿Qué? ¿Insultos? ¿Abucheos? ¿Silbidos? Y una recordada de mamá ¿Alguna recordada? De ahí no pasa, la verdad Sí, pero mientras no sean Situaciones de agresión No, no Se vientan vasos de cerveza Ahora Nacho dirigió a la América Y a las Chivas No hay una presión máxima Que dirigir esos dos equipos, Nacho Pues, ¿qué te digo? La verdad que ¿Quién te fue mejor ¿Con Chivas o con América? No, yo creo con América En Chivas fue muy corto el tiempo ¿Fue corto? Sí, fue corto ¿Con Jorge Vergara? Sí, estaba yo En paz descanse, Jorge En paz descanse Pero vives tu mejor momento Con Toluca, ¿no? Creo que ahora Desde varios torneos Dirías que es el mejor momento Futbolístico que vives Con el Toluca Yo creo que sí Y también en el plano mío personal Más maduro Más menos loco Que yo creía que era un poco Loco Ahora estoy más tranquilo Disfruto más el fútbol Sí, un poco De repente se me Sí, eres muy tranquilo No Un perfil tranquilo No, tú dices que no Que yo mi perfil es bajo Y no Yo no tengo perfil bajo O tranquilo O sea que no te metes en problemas No me meto en problemas Pero sí tengo mi carácter muy fuerte Ah, bueno Tu carácter Sí, sí, sí Oye Nacho Llegó un momento Hasta que se te nombró Como candidato Para la selección ¿Y qué sentías? ¿Qué sentiste tú En ese momento? Que eras uno de los nombres Que estabas sonando Mira, hablaron conmigo La verdad que ilusionado Si estaba No te voy a negar que no Aquí no quieres ir más Siendo mi país Que tú sabes Lo que significa Para ti Para mí Eso es presión, David Para mí Más que Chivas Más que América La selección Sí Porque después Creo que la silla más importante Después es la del presidente De la república Ah, caray Ah, caray, Nacho Bárbaro La de la selección No No Sí Yo creo que sí Ah, bueno O sea Pero me referencia A lo que es representación Porque estás representando A tu país, David No me digas No es la silla más importante Pero Si es la más cuestionada Seguramente Y la más volátil Pero al final del día Es un partido de fútbol, Nacho Al final del día Es un partido de fútbol Es un entretenimiento Oye, David David, oí lo que estás diciendo Es algo tan trivial Pero oí lo que estás diciendo Banal Lúdico No, lúdico no puede ser A mí lo lúdico no me gusta Mira, ¿sabes qué le podemos decir? Es un juego a final de cuentas Sí, sí, es un juego Pero 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 cuando está Ese entrenador de la selección Significa mucho Y Hugo no me baja el mentir José Ramón Yo le puedo decir a David Que no ha estado ahí Yo sí No, no La silla Ninguno de nosotros estaba ahí Por eso Pero Nacho Nacho ha estado cercano A esa posibilidad Y me imagino Que él se imaginaría Valga la redundancia De que la silla Cuando está todo bien Es maravillosa Sí Pero se convierte En una silla eléctrica ¿Eh? Se convierte En una silla eléctrica ¿Te pican? En cualquier momento Puede Te la pueden conectar Y Palabras de ¿Cómo se llama? Ay, se me fue del portero Este Al Que era Yerno De don El señor Miloc Al Beto Beto Aguilar Beto Aguilar Un día me dijo Nacho Vas a crecer Entrenos Y dice Prepárate para la silla eléctrica En cualquier momento El patata Y sí Oye Llegó un coca a la selección No llegó un nacional ¿Qué quieres que te comente? Que no me gusta No me gusta No te gusta No me gusta No estoy de acuerdo en eso Llevamos el tercer proceso Con extranjeros Y yo creo que el mexicano puede Tiene argumentos para pelear Me considero preparo Para poder recibir una oportunidad Aunque me han tachado De bajo perfil De Por ahí me hasta dijeron Que de morenito Que porque soy mexicano No No digo Eso No me preocupo Soy mexicano Conozco las entrañas Desde la juvenil Bajo perfil Que no eres polémico Vamos a decir No armas polémicas Eres tranquilo Soy trabajador Pero Nacho ¿No te gusta por ser? ¿Porque son extranjeros O porque no son buenos entrenadores? No, no Porque son extranjeros Nada más Nada más Todos tienen Todo entrenador Te merece todos mis respetos Tiene cómo Hacer sus cosas Para que sus equipos funcionen Yo tengo la mía Cómo hacer que funcionen Yo creo que para mí El fútbol mexicano Ha perdido su identidad Si mañana te llamara Estados Unidos A dirigir a Estados Unidos ¿Lo pensarías? No, con ellos no ¿Por qué? No No, no, no Es una gran rivalidad Que yo le tengo A Canadá ¿Canadá? Canadá Puede ser que sí A Estados Unidos ¿Y un equipo? ¿Un equipo en Estados Unidos O en Canadá? No sé Son muy Yo creo que sí, ¿no? Podría ser que sí Pero en una selección Pero Nacho A ver, perdóname Tú me estás diciendo Que tú crees Que el entrenador De una selección Tiene que ser nacional Pero tú aceptarías Dirigir a Canadá O aceptarías Y ofrecieron a España ¿Aceptarías dirigir a España? Mira, me ofrecieron Me ofrecieron Costa Rica Sí Hablaron conmigo O sea, para el mundial pasado Sí Hablaron conmigo Se sentaron conmigo Les presenté un proyecto Todo No se dio No se dio Sí Digo, después O sea, si hubieras dirigido Costa Rica Pues si me hubiera dado La posibilidad, sí Pues es pelear por un mundial Yo tengo ganas de dirigir Un mundial Que sería el último De mi carrera Que ojalá y pueda lograr Y más con mi país Si se puede dar Y si no Si hay una posibilidad más Y dirás que me contradigo ¿Cómo tú quieres dirigir Una selección de afuera Cuando tú estás peleando Que en tu país Sea un nacional ¿Estás en Brasil? No ¿Brasil? No, bueno Ya estamos hablando De cosas mayores Pero además, Nacho Tú eres de los técnicos Destacados actualmente Y desde hace buen rato En México Pero ¿No creerías Que en términos generales Le falta prepararse Al técnico mexicano? ¿O lo ves igualmente preparado? Hablo del promedio De cantidad y calidad De técnicos Con preparación De altos vuelos En comparación Con lo que sucede En España Por ejemplo Una liga que conoces muy bien Yo creo que nos falta preparación Nacho Nacho Estuviste en Europa ¿Cuántos años? Ocho años ¿Más preparación que eso? Por eso es una excepción Si ves mejor preparados Allá los técnicos Tú eres uno de los que más Y mejor preparados Están del fútbol mexicano Hugo Nunca me gusta hablar de mí Pero sí me he considerado De los más preparados Es que hace un momento Dijiste que no Bueno, porque salió De su zona de confort Hugo Salió de su zona de confort Es de los más preparados Es que ocho años ¿Quién sale de su zona de confort? Es que es una excepción Por eso En esta misma mesa La otra excepción Lo mataban a Nacho Ambrís Cuando Nacho Ambrís Se fue a dirigir Al campeón León Para aceptar un equipo Como el Huesca En la segunda división De España Y bueno Yo lo aplaudía Qué bueno Está intentando Seguir en su zona de confort Nacho nos va a indicar Que la segunda división De España Es bien complicada Muy complicada Muy complicada Pero si eres campeón En México también Creo que Me parece bien Que quieras Un técnico nacional Yo creo que no Que debe ser Un buen técnico En la selección Cualquier nacionalidad Pero No sientes Por otro lado Que a veces Hay cierto menosprecio Al fútbol mexicano Soy campeón en León Y me voy a la segunda división En España Pero Un equipo que no es De la estatura de León Cuando podías Encontrar algo acá O es nada más Quiero salir por salir No Yo era un sueño Que yo tenía A mí cuando Yo era un sueño Que yo tenía Que yo quería Sí Cuando Cuando Javier sale De Osasuna A mí me ofrecen Osasuna Yo no me puedo Ser entrenador De Osasuna Porque no cumplía El requisito Que Hugo lo sabe Haber sido Tres años Entrenador Y dos veces Para ser comunitario Para poder dirigir En Europa No Puede ser Tres años Dirigiendo Dirigiendo Yo tenía La credencial Osasuna Y otros equipos Sí Dices tú Sí Entonces tuviste Que bajar Ahí tus Expectativas Yo me tuve Que regresar A México Para poder dirigir Con el sueño De poder regresar Se me da La oportunidad De Me buscan Del Huesca Y dije Segunda decisión Sí Pero Yo tengo Un sueño Que quiero cumplir No me interesaba No me interesó Lo económico Te puedo decir De lo que me ofrecía León Yo me fui ganando El 10% Y no me interesaba O sea Porque yo quería Entrar a ese mercado La única posibilidad Que yo tenía De entrar al mercado Europeo Era a través Del Huesca Para brincar A otro equipo Para llegar A primera división Es que hace falta Como trámite Para ser aceptado En primera división Hay que O sea Pero la gente Por ejemplo La gente de España No te vería No vería tu trabajo En el León Para llamarte Un equipo De primera división De España Sí Al final Hubo un acercamiento Muy lejano Con el Getafe Aparte Estaba gente Que habíamos Trabajado con ella En Osasuna Fue muy vago El acercamiento Que había una posibilidad De poder ir ahí Pero te digo Yo encontrar La puerta de Europa No la iba a encontrar Salvo en el Huesca Que me lo ofrecen Después El proyecto No fue Lo que me habían ofrecido ¿No? Simplemente Yo dije Pues es la forma De entrar Voy a entrarle No me importa Sacrificar Lo que tengan Que sacrificar ¿Por qué? Porque es un reto mío Que yo traigo Entonces no se me dio Que por cierto Tú dijiste Que yo te había hecho Quedar algo mal Como entrenador mexicano En el europeo En el fútbol europeo No tienes que quedar mal ¿Vaite son? Sí ¿Qué raro? Contigo Estaban los dos ¿En cronómetro? Sí Sí En cronómetro Me acuerdo que lo dijo Sí, sí, sí Ah, ya te acuerdaste José Ya lo acuerdé Pero él no se acuerda Se acuerda de lo mismo Pero no pasa nada O sea, al final Es mi trabajo Yo me dedico al fútbol Trato de sacar Lo mejor provecho Me imagino que no te arrepientes No, pero no Pero viéndolo retrospectivamente ¿No crees que fue una interrupción En tu trayectoria como técnico? ¿No estarías mejor posicionado Si no hubieras ido allá Hubieras dirigido ese año acá? Ya no digamos Si ganas otro título Yo creo que el equipo Estaba para ganar otro título León León jugaba de maravilla Sí, jugaba de maravilla Pero posicionado Dice aquí en México Como técnico Como técnico No, pero en España No se posicionó tampoco No, no, no No, no, pero si seguía más años en España Se puede posicionar en España Si lo ves como una interrupción A lo que tenemos Sí, sí, sí Pero al final fue un crecimiento Te lo puedo asegurar Oye Nacho ¿Y por qué rompiste con el Vasco? ¿Fue de mutuo acuerdo? José Ramón llevaba 8 años de a su lado ¿Te aburriste del Vasco? No, no, no me aburrí de Javier No, pero yo quería ser entrenador Me pasaron dos cosas muy chistosas con él Dentro de lo que Y es cuando dice Creo que me tengo que hacer un lado Una vez yo me levanto a querer corregir No me siento Te quedas parado porque crees que Y me dice Javier No te puedo decir lo que me dijo Siéntate Siéntate Entonces dices Ay caray Como que me estoy equivocando ¿No? Pero a mí yo ya me nacía Y el otro El otro normalmente Que me acuerdo Y me río mucho Porque fue Champions Jugamos contra Liverpool Cuando dirigían Atlético de Madrid Sí Él estaba castigado Yo normalmente siempre salía de Pan Con un Anfield Sí Y ese día el Nacho se lo crece De traje Y me dice Javier Ahora vas de traje Pero bien O sea no creas que Enojado ni mucho menos De titular de traje Pero si te dices Creo que esto No, ya no empieza Ya no viene Ya no, ya me está ganando algo ¿Siguen siendo amigos? Pero es mi compadre Nacho Es mi amigo, es mi compadre Es tu compadre Nacho, por ejemplo Tienes ahorita un compromiso Con el Toluca Lo estás haciendo muy bien En el Toluca Es un equipo Que necesita protagonismo Que quiere ser campeón Pero si mañana pasado Llega la familia Martínez Con la que tú ya trabajaste Con mucho éxito Y te dice Oye, necesitamos que dirijas Al Real Oviedo De la segunda división Y lo subimos a primera división Claro El premio es un millón de dólares No, no, no Sabiendo que vas a tener Un apoyo diferente Porque es gente mexicana Vas a tener un presidente mexicano Como Martín Peláez Y Jesús Martínez Y su hijo atrás de esto ¿Lo tomarías? Lo tomaría ¿Por qué no? Es lo que Tú me acabas de decir A ir atrás Que me va a llegar Una segunda oportunidad Y la buscaré ¿Te está buscando? Sí, me estaba ¿Te está avanzando? Sí, me está Yo creo que El escenario ideal En lugar del Huesca Donde la verdad Te jugaron mal Pero el Oviedo Es reciente Sí, por ejemplo Pero lo del Huesca Me parece que alguien te falló Se precipitaron en echarte Tendrían que haber dado Más oportunidad Era el único extranjero Y mexicano aparte En la liga Una liga muy Pero muy física Muy competitiva O sea, no Y con muchos extranjeros También Eras el único Entrador extranjero El único extranjero En toda la liga ¿Sabes qué tanto ser? Perdón Hugo Sí, perdona Es que tengo en la cabeza Un tema que me resulta injusto En cuanto al tema de Es que el fútbol mexicano No lo vende Es que lamentablemente No hay negociación De la transmisión De los partidos de México Para Europa En este caso Para España ¿Por qué nosotros? No, ni en los periódicos Salen los resultados Ya lo sé Pero a lo que me Nuestros dirigentes Parece ser como que No les interesa promocionar El fútbol mexicano No les interesa Promocionar la liga Porque no No lo ofrecen Como intercambiando Ah, ustedes españoles Quieren ver O sea, ustedes mexicanos Quieren ver la liga española Así Ah, pero a cambio Nosotros Quiero que vean La liga mexicana En España ¿Y cuánto hay que pagar? ¿Tú crees que un Mazatlán Puebla les interesa En España? ¿Cuánto hay que pagar? Se vende universalmente ¿Cuánto hay que pagar? O sea, pagar por ver La liga española Nos vemos a Madrid Y al Barcelona Porque son grandes Son negociaciones, David O sea, yo quiero Yo quiero que nos conozcan En el mundo Yo me tuve que ir a Estados Unidos Cuando pelé Bequemba Para promocionarme Porque en mi país No me promocionaba Jugar en México No me promocionaba Me tuve que ir a Estados Unidos Y después los Juegos Olímpicos Y ahí fue cuando ¿Cuánto tiempo ha pasado de eso? Sigue igual Ah, sigue igual ¿Y dónde está la equivocación? Porque no se vende La liga mexicana al extranjero Bueno En España, Inglaterra La tiene todo el mundo Y no nos conocen Mejorar el producto Evidentemente Y después promoverlo Pero yo te iba a preguntar Algo ahí parecido En España Entiendo que la gente Tal vez no Campeón Ambrís Campeón de dónde El León ¿En dónde está ese León? ¿Conocen León en España? No León Guanajuato Pero entre gente de fútbol Entre gente de fútbol Si hay cierto reconocimiento Entre gente de fútbol Llegas tú y saben Aquí está el campeón Del fútbol Sí, sí, sí Ya no fue campeón con León Sabemos más o menos Lo que hizo Ahí sí Sí, sí Mira, digo Hablando con la gente Que hablé Que eran los Los que estaban a cargo Del Huesca Uno de los que habló Habló muy bien de mí Y hoy te lo digo públicamente Pablito Guede Fue el que también Habló muy bien de mí Con los dueños Me dijo Es el mejor ahorita en México Verás a su equipo Ve a su equipo Como juega No es una muy buena opción Para lo que tú vas a buscar Ascender al equipo O sea, sí había recomendaciones El mismo que me Que conoce a esta gente Mitchell Que también le agradezco Él también Tuvo mucho que ver En lo que yo fuera Y luego También quien tuvo que ver Mucho fue Fernando Torres Fernando El niño Torres El niño Torres ¿Te conocía? Con Atlético de Madrid Cuando trabajó Con el Atlético de Madrid Sí, sí ¿Era goledor? Sí Buen jugador Y como persona Excelente Ahora, como dice Nacho De forma tan sencilla Estábamos preparando Javier y yo Un partido contra el Liverpool Dirigiendo al Atlético de Madrid El Champions El Liverpool Ese es el Pero ese debe estar El techo De un entrenador mexicano En la historia ¿Quién trae a Liverpool ese año? Benítez Rafa Benítez Ah, Rafa Benítez Huesca no Sí No, no, Huesca no Correcto Pero dirigir al Atlético de Madrid En Champions Uf Sí La verdad que sí Es algo Que tanto Javier peleó mucho Por Dirigir esos Esos torneos A mí me toca Porque lo expulsan a él Y me toca Es un sueño La verdad que es Y te pusiste de traje Me puse de traje ¿Por qué crees que no le fue bien A Javier Aguirre en México? Siendo un triunfador Reconocido en España El fútbol mexicano Y Hugo no me va a dejar Mentir Roberto Es complicado Es difícil Luego la ciudad de Monterrey También exige mucho Que tu equipo juegue bien Al fútbol Y después Las tablas que tiene Javier No las tiene nadie En el fútbol mexicano La verdad Entonces Y yo siempre creo Es un poco de fortuna Es un muy buen equipo Por ahí no llegas No enchufas con ellos Y pues No te salen las cosas Como se dice en España Nacho Caíste de pie O no caíste de pie Es correcto Un plantel muy fuerte Nunca había dirigido Javier Aguirre A un plantel Tan poderoso Dentro de una liga O sea Él en España Atlético de Madrid Quizá fue el plantel Más fuerte Pero Roberto Javier tiene una forma De ser también fuerte No se toca La lengua La lengua De las narices Para decir lo que siento Y al cuadro Pero no será Que hay entregares Nacho Que son para dirigir Ciertos equipos Javier Javier O sea No te parece que El trabajo que hizo Javier En Osasuna El trabajo que ustedes hicieron En Osasuna En el mismo Mallorca De verdad Tú sabes A Javier Lo admiro Lo quiero Lo respeto Javier es para Europa Es un mole Trabajar en Europa Pero aún en Europa Y lo hacen muy bien Pero en Europa Aún en Europa Hay diferentes equipos Pero los buenos Puede dirigir a cualquiera David Los buenos Bueno Vamos a regresar De una pausa Y nos metemos En la selección mexicana ¿Te parece bien? Me parece bien Tienes razón Ningún campeonato mundial Ha sido ganado Por un técnico extranjero No Todos han sido Nacionales De su país Tienes razón Volvemos con Hancho Ambriz Técnico del Toluca Del Deportivo Toluca Equipo de Don Valentín Y Spiele y la Liga BBVA Presentan Atlético San Luis Contra Mazatlán Este domingo 12 de abril 4.50 PM Todo por Star Plus En vivo Nacho Una pregunta Después de todos los cambios Aparentemente Que ha habido En la Federación Mexicana De Fútbol Todo lo que nos vendieron La idea de que Iba a cambiar El fútbol mexicano Después del fracaso De Qatar Vino un golpe Muy duro Se volteó el público Contra la selección mexicana ¿Por qué crees Que pasó eso? A ver No creo equivocarme La verdad que Después de 40 años Que llevo dentro De fútbol Para mí México perdió Una identidad ¿Perdió? Una identidad O la identidad O la identidad completa Creo que fue El mundial Roberto David Hugo José Ramón Hugo no va a dejar Mentir ¿Y el profesorio Que estaba con nosotros? También También le toca A su coscorrón ¿Sí? Sí Fue un fracaso total México está en una crisis Muy fuerte A todos los niveles A todos los niveles Para mí sí Desde la parte alta Desde la calcula Directivos Todos 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 Si después de esto Que nos pasó No nos damos cuenta Y yo lo declaré Y lo dije Y si eso me cuesta No ir a la selección No me importa Yo quiero mi país Yo quiero que le vaya bien Al fútbol mexicano El fútbol mexicano A mí me ha dado Todo lo que tengo Entonces yo digo ¿Cómo es posible Que no nos demos cuenta? ¿Por qué no copiar Buenas cosas? ¿Por qué no hacer Cosas que realmente Crezcamos? Estamos mal Pues cerramos Cada vez más para abajo Está estancado Para mí sí Estados Unidos Hace un año Mandó 120 jugadores Jóvenes a Europa ¿Cuántos mandó México? No, muy pocos No, regresaron Muy poquitos Venezuela Ines O sea Entonces Ramón Esto tiene que haber sido Una sacudida muy fuerte Para todos Me incluyo Y a lo mejor Yo también estoy mal ¿Por qué? Porque mi equipo juega Con más extranjeros Que mexicanos Y yo soy el primer responsable Eso no hace un daño fuerte Claro 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 José Ramón Es una de las tantas cosas Sí La cantidad de extranjeros Sí ¿No? No El tema de no descenso No descenso No descenso Nacho La libertadores Perdimos libertadores Copa América ¿Te acuerdas en el 93? Sí La primera que fuimos En Ecuador En el 93 A Hugo lo mataban Porque era Decía que era el estandarte De No No era él Él Éramos todos Pero como era Hugo Lo quisieron dañar ¿No? Todos estábamos Dentro de que no queríamos Queríamos que las cosas Cambiaran ¿Te acuerdas? Claro Claro Fue como el ascenso Del fútbol mexicano A partir de esa Copa América Bueno, previo a la salida De Ecuador Hubo un problema grave ¿No? Sí Ah, bueno Eso es extradeportivo Extradeportivo Pero ¿Qué cosas cambiarías Y en qué crees Que se están equivocando Copiando qué? ¿Qué están copiando Que está mal copiado? Yo, por ejemplo Voy al campeón del mundo Escaloni había trabajado Con todas las categorías menores De selección Sí Después armó Un cuerpo técnico Encabezado por el señor Benotti Después seguía Pablito Almar Que era un referente De muchos O ídolos De muchos jugadores Gran cuadro Gran cuadro El ratón Ayala El central Samuel Que eran Todos eran referentes Samuel Ayala Y Pablito Son referentes Son ídolos Yo pregunto ¿Del cuerpo técnico Quién era de ídolo Para los mexicanos? De la selección mexicana Del Cata Martín Y del otro Y del otro Claro Bueno No hay referentes Y del actual Ahora no será Nacho Que han dejado de confiar En usted Y los técnicos mexicanos Puede ser que sí Y a lo mejor tampoco Nosotros nos hemos estancado Para no poder lograr Llegar a la selección Ares Parga Te lo dijo David Perdona Perdona Nacho Es que me tocó la fibra Ya Es que nunca han confiado En los mexicanos Hay mucho malinchismo Y lamentablemente Se cree más En los de afuera Que en los de casa Entonces Si nos dieran la confianza A los mexicanos Como se la dan Y nos dejan terminar Los procesos A los mexicanos Se venden mejor Los de afuera Por supuesto Se venden mejor Porque entonces Los contratos No sé si pidan indemnizaciones Cuando los echen O algo Y en cambio A los mexicanos Le dicen Bueno te vamos a pagar Un mes o dos meses O tres meses Y cállate En cambio A los extranjeros No Les tienen que pagar Todo el contrato Y no los echan Posiblemente por eso Hugo David Por más razones Se perdió contra Estados Unidos En el proceso pasado Dos veces Yo pregunto Hubiera estado el señor Hubiera estado yo O Roberto Que si hubiera sido Entrado No gracias No ya sé que no Nos hubieran corrido Sí claro A mí me echaron Así Y ahora vamos a enfrentar Estados Unidos En el Final Four Y creo que En semifinales Nacho Pero ahí estás hablando De la selección Claro Muchas cosas Se pueden hacer mejor Pero que modificarás En el fútbol mexicano Que es el sustento De la selección ¿Qué se hace mal En el fútbol mexicano? Torneo Largo Para mí Volver a hacer torneo Largo Eso de dobles liguillas O quitar el repechaje Tú te tocó Nos tocó Los torneos largos Tan bonitos O no Que después ahora O una liguilla Y vamos otro mes A trabajar El ascenso y descenso El ascenso y descenso Con todo respeto No lo puedes quitar Repechaje O sea Que entre en ocho Si mantienes la liguilla Pero que se metan ocho 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 Limitar extranjeros Limitar extranjeros O no formados en México O no formados Sí ¿A cuántos limitarían? Yo para mí Serían cinco Cinco En la cancha Sí Yo sé que de repente Pues sí Que si compro Que si vendo Pero cinco en la cancha Y doce O siete Y cinco en la cancha Y dos afuera Sí que haya mayoría De mexicanos Hay mayoría Se mexicanos Cinco Un mexicano Con mayoría en la cancha Sí Pero si el Toluca Hace eso hoy Como están las reglas Entiendo mejor Que el Toluca Todo el mundo Tendría que adaptarse A las reglas Para competir parejo Pero si el Toluca Hace eso hoy Nacho ¿Compite? Sí ¿Lo hace el Toluca? Solamente no Pero si lo hacen todos Correcto Sí Yo digo Mi base De titulares Son extranjeros Juego luego Con los ocho Entonces digo Yo estoy mal No juegas con lo que te permite Claro Pero que gustaría Que se reglamentara Claro Hay que dar ventaja A la provincia O sea Yo y hoy Estoy preparando jóvenes Que necesito crearle una base De mexicanos fuerte Al Club Toluca Para el día de mañana Y como negocio además Claro Sí Que sea más sustentable Yo coincido en esa parte Por completo Pero alguien te podría decir Hablamos de copiar A mejores ligas A mejores lugares En donde hay otro fútbol ¿No? El Real Madrid de repente Puede jugar con un español Sí Con dos Con todos los comunitarios ¿Qué pasa en los grandes equipos europeos? Comunitarios Te lo acabo de decir Sí, comunitarios Pero con pocos españoles Y por qué no tenemos la comunidad norteamericana en México Ahí por qué Porque bueno Le entras a esa Me imagino esa globalización Sí, puedes jugar con dos españoles O con uno a veces Pero formas jugadores españoles Que figuran en otras ligas también Y en otros equipos Claro ¿Verdad? O sea, tienes un mercado más amplio Nosotros no Nosotros no estamos Nacho Eso es lo que yo he estado promoviendo Que por parte del deporte y del fútbol De cara al mundial Canadá, Estados Unidos y México Busquemos la manera de iniciar Que haya una comunidad norteamericana ¿Sí? Debido al fútbol Ya la hay El tratado de libre comercio Libre comercio, nada más Pero en todo Como pasa en Europa Y así en este caso Ya, Roberto Ya se quitaría la duda ¿Pero usted ganaría? ¿Crees que los europeos quieren jugar acá? Espérame No, no, no Estamos hablando de lo mismo que hay en Europa Pero en Norteamérica Canadá, Estados Unidos y México Que si vienen muchos estadounidenses A jugar aquí en México Aquí en México Pues los mexicanos van a Estados Unidos O van a Canadá Y que se puedan trabajar donde sea Como pasa en Europa Bueno, en Estados Unidos no hay límite de extranjeros Estados Unidos pueden jugar 26 extranjeros Que no pasa absolutamente Ahí no hay Yo creo que Pero produce futbolistas Pero produce futbolistas Y los manda directamente a Europa No son tontos Yo creo que para mí Se pueden mejorar muchas cosas Siempre y cuando Todos queramos Siempre y cuando Todos queramos aportar Siempre y cuando Que hoy Es por México No es por Ni por nadie Es por México ¿Y los dueños querrán eso? Ojalá José Ramón ¿Tú no hablas mucho con el señor Valentín Díez? Muy poco Cuando tengo juntas Cuando hay juntas de consejo Que vamos todos Que haya platico Es un gran tipo Un tipazo Nada a mis respetos Yo conocí a su padre Sí Yo no tuve la fortuna De conocerlo Yo también Pero Don Valentín Con la selección preolímpica Previa a los José Ramón Lo que Don Valentín hace Para todo lo que es El Estado de México Es impresionante Es un hombre que Además le gusta mucho El fútbol Más Que lo heredó del padre Sí Y no sería bueno El caso de De Toluca Hablas de Valentín A Mauri Vergara Los equipos de Monterrey Que hubiera más presencia En la toma de decisiones Porque yo los veo Nada más como Lo que digan los dueños Que son cuatro cuates Que manejan el fútbol mexicano ¿No? El único gran opositor Es el grupo Pachuca Así lo veo yo Y los demás Pues ya sabes Sí Valentín más o menos Independiente O a Mauri Bueno independiente Hasta que hay que Votar por lo fundamental Y ahí están Con el grupo que manda Con el club de amigos Que decide Que esta franquicia No califica Esta sí No hay descenso Solapan la multipropiedad Y hasta la promueven Pero fíjate Hay algo importante Que yo vi Que me tocó Entrevistarme con ellos Están ocupados Ahora ¿En eso? ¿En modificar Cosas de esas? Yo siento que sí Al juntarte Cinco o seis Dueños O sea ¿Están preocupados O ocupados? Yo creo que las dos cosas Deben de estar Allá que yo Que nunca me había tocado Vivirlo Hablar Con los cinco Que estaban en el comité Es que realmente Están ocupados Y preocupados Por ayudar al fútbol Mexicano Tú que tienes Muchos años Perdón David ¿Tú que tantos años Tienes Cosarabón? ¿Cuándo habías visto esto? No Hugo Tú que también tienes Muchos años Dentro del fútbol Mexicano Pues fíjate que Dijiste una cosa Muy certera Yo ayer lo comenté Aquí Que dicen Que está estancado El fútbol mexicano Yo estoy diciendo Que va en declive Va en declive Va en declive Entonces todos En nuestra posición Y lo comenté ayer Tenemos que buscar La manera de colaborar Y apoyar Pero que hagan las cosas bien Y que regresemos A las cosas buenas Que nos ha dado Al fútbol mexicano Regresar al Libertador Regresar a la Copa América Todo eso Pero también la toma de decisiones Que la tomen Las gentes que saben Que viven de él Y para el fútbol Con todo respeto Nacho Esos mismos cinco dueños Que te entrevistaron Pues eligieron a Diego Coca Sí Ahí sí no sé Ahí sí te falla O sea saben mucho De fútbol entonces No, sí sabemos nosotros Y le dijeron Ahí sí te falla Y sí te mencionaron Y mencionaron a Almada Pero eligieron a Diego Coca A mí no me mencionaron Oye y Diego Coca Por cierto Que yo creo que también Es víctima de las circunstancias Él no tiene la culpa Se lo sacan de la manga No sé por qué Veo muy difícil Que llegue Al 26 Bueno Tú recuerdas Con estos 40 años Que dices que tienes Observando el fútbol mexicano ¿Recuerdas Un inicio de selección Tan difícil como este? ¿Verdad que no? No, no Siempre al principio Es todo muy fácil Goleas Vuelves a golear Y la prueba viene más adelante No va a haber calificación Aquí desde el principio Está muy complicado Para Coca Desde el arranque Y yo no No Veo también Que estuvo más años En selección Yo nunca había visto Que agucharan a la selección Como fue Como fue Como fue No la había visto Nunca No, José Ramón Pero venimos de un gran fracaso Lo acabas de decir Nacho Sí, sí, sí Hemos tocado fondo Hugo dice que estamos en retroceso Las mentiras que han dado Los directivos Vamos a cambiar Vamos a cambiar Que bueno Que la gente se alivieste Bueno, vamos a pausa Seguimos con los dueños Yo creo No vamos a engañarnos ¿No? No Hay que decir la neta No sé que yo Sí Nacho, yo quiero hacerte una pregunta directa El Chucky Lozano declaró Al terminar el partido Contra Jamaica Que los medios Son los culpables Piense que el público Se enojara con la selección Que estuviera molesta Con la selección ¿Tú qué opinas? Por momentos Sí Son culpables ¿A caray nosotros? Hugo Hugo no Hugo no No, Hugo no Está trabajando con nosotros Roberto No, una cosa Que trabaja con ustedes José Ramón repartiendo juego Mira Mira Aquí Aquí Le echa la culpa A los jugadores siempre A ver Y José Ramón A ver se queda callado Porque el que calle Otorga Yo he visto que José Ramón Falle un tiro de esquina No, no A ver A ver Te voy a entender todo eso Perfecto Y mira que no tengo pelos en la lengua Para decir lo que siempre siento Ustedes son muchos partícipes también de eso Hay mucho ronroneo Que la selección no está bien Que los jugadores esto Que los jugadores otro Pero 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 también Creo Ahora voy a eso Pero creo que también Hay que asumir La responsabilidad Que estoy dejando en la cancha Yo siempre he creído en un jugador Como jugador Hugo Y dos tipos que fueron Grandes jugadores Se transmite De adentro hacia afuera Claro No La pasión El carácter El romperte El romperte El alma ¿Por qué? Porque tienes la camiseta verde Debe ser un orgullo Y para mí Mucha gente la ha perdido Que van a la selección Pero eso no es culpa De los medios No, no, no Te estoy diciendo Si yo presiono No, él está dando un punto de vista Ah, no, no, está bien Pero si yo presiono A un jugador Y le digo Oye Estás jugando mal Tienes que mejorar Es una crítica Es una crítica negativa Pero David El que no No Aguanta la presión Estando en la selección No sirve para mejorar En la selección Sea crítica A la que tú me digas Tú tienes que demostrar En la cancha Porque estás ahí Que tiene los pantalones Suficientes Defender la camisa Con un orgullo Con una dignidad ¿No crees que le falta Liderazgo a la selección? A esta selección A la que fue a Qatar Ya no hay líderes ¿No hay líderes? Para mí no ¿En tu época? En la época de Hugo Había líderes Muchos líderes Fue mi capitán De selección Fue un ejemplo Para todos nosotros Si tú Lo hubieras oído Lo hubieras oído Nacho fue capitán Lo hubieras oído Lo que era Después de que Miguel Hablaba Y empezaba Una muchas veces Por eso Baja hermano De todo lo que Pero era Que nos exigía Que saliéramos A partirnos el alma Hoy yo Veo uno Hoy Hoy ¿Quién? Exo en Álvarez Para mí ¿Tú lo ves como líder? Viene de barrio Sabe de dónde ¿Pero pesará en la selección? No sé si pesa Pero le veo Los tamaños Como para decir Yo puedo Con esto Algo muy interesante Viene de barrio Tú eras un jugador También de barrio De culoacán Y zapalapa Estoy de acuerdo Pero esos jugadores De barrio Cada día escasean más Yo digo que sí Hoy son más delicados Vamos Hay otro Sí Guauhtémoc Blanco Claro No, ese no le tenía miedo A nadie No, no Y más Más patada le dabas Mejor jugaba Entonces Hoy No es que Hoy ya sé que me llaman City Si llegas a la elección Me van a matar Pero es la verdad Que estamos viviendo No, no crees Nacho Que tiene que ver también Con este abaratamiento De la playera tricolor O sea Yo pienso En cada ciclo Digo Ya convocaste a 60 Cuando hay 25 jugadores De nivel de selección ¿No crees que tiene que ver Con esto? Si son menos Si enalteces más la playera O sea No cualquiera la va a vestir Vas a tener que competir en serio Y eso de que voy a buscarlos Para observarlos A mí se me hace Increíble que se recurra Ese argumento No, no Los observo en los equipos Voy a verlos en los equipos Y después sí me interesa Conocer a la persona Y todo Pero no voy a convocar A un cuate para conocerlo Para que yo te convoque Tienes que demostrarme Que estás entre los mejores Y entre esos mejores Hay 25 Hay 28 No los 60 Que pasan por cada ciclo mundialista ¿No crees que podría cambiar la cosa Si el parámetro Lo pones más alto Si el requisito es mayor No cualquiera va a vestir la playera Y por lo tanto El que la vista Lo va a hacer con más orgullo Yo siento que sí Roberto Yo te reitero Nos hemos pedido Esa identidad de querer Ponernos Yo me recuerdo La lista Trabajabas para la lista Para salir en esa lista Hoy como tú dices Jugaste tres Cinco partidos bien Y eres convocado O sea Y luego la otra Yo no voy Para este torneo yo no voy Sí Sí Se da mucho Se ha dado mucho Oye Nacho Si mañana ha pasado Esperemos que no suceda El barco de Diego Coca Naufraga Y te dicen En calle En calle En calle Nacho Ambrís Ven a dirigir a la selección mexicana ¿Lo tomas? Por México sí Me siento con la capacidad Le pedirías permiso al Toluca Le pediría permiso a don Valentín Claro Porque es el que hoy Me ha defendido Me ha respaldado La verdad que tengo un gran compromiso con él Y es decirle Me da permiso de ir Pero encantado Sí, por México Pero también por ti Claro Es un objetivo que te has trazado Oye, cuidado Porque David luego a veces se pone En una posición tan especial Que también hay que pedirle permiso a David ¿Ah, sí? ¿Ah, es promotor? No, pues le firmo ahora Sí, no Yo represento a Hugo Pero no hemos conseguido Yo traigo a Hugo Pero no No ha querido él No ha querido No hemos podido Ya colocamos A tú, Camo, Jame Pero no hemos podido A tú, Camo, Jame, pero no hemos podido Pronto lo vamos a hacer Le subí la comisión Para ver si cae algo Y todavía no No cayó nada Ni pumbas cayeron ¿Cómo andas en Toluca, eh? Porque vamos a promover A Hugo para Toluca Vamos a pausa Volvemos Cuando se vaya la selección Volvemos para cerrar con Nacho Ha contestado todo lo que le ha dicho Pero le falta algo claro Ahora sí como dice Ángel Más honesto Bueno, una mala noticia para el turco Mohamed Primera mala noticia para el turco Sebastián Sosa El portero de los Pumas Se fracturó El quinto Metatricero Del piz Quiero decir De baja Por un buen rato Tendrá que buscar Rápidamente Portero Pumas Y lo tendrá En las básicas Vamos a pausa Y volvemos Para cerrar con Nacho Pelicans contra Nuggets Fernando Tirado De Miguel Ángel El diseño Platican con ustedes En exclusiva Para Star Plus Bueno, esto lo mandó Faites O para que te lo preguntara yo a ti ¿Verdadero o falso? Ya sabes Las típicas preguntas de Faites ¿Tú Lucas es el principal candidato al título? Sí ¿Verdadero? Verdadero ¿Por arriba de Raya 2? Yo es el que dirijo Y es mi equipo No, no, está bien ¿La MLS ¿Ya es mejor que la Liga MX? No Falso 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 ¿El fútbol de Estados Unidos Tendrá mejor mundial que México En el 2026? Falso ¿Falso? Sí ¿Nachon Brees Era mejor opción que Diego Coca Para el tri? Verdadero Yo contesto No, no la contesto ¿Qué faltó? ¿Un empujón? Un empujón ¿Un empujón? ¿No se hubieras dicho? Ah, no, sabes que Yo te empujé ¿Sabes qué me faltó? Presentar que tengo el pasaporte español Yo creo Eso, eso, eso Eso es claro Ahí está Un cerrolazo ¿No? Un cerrolazo Nacho ¿Verdadero o falso? Nacho Ambrís ¿Va a dirigir en España sí o sí? ¿Verdadero? ¿Vas a volver a España? Sí Sí, sí La voy a buscar Aunque tengas sacrificar Aunque tengas 70 años No, no, no Tú acabas de decir algo Lo viedo, lo viedo Cuando te preguntó Roberto Tú le has dicho que Ibas ganando Y muy, mucho menos salario en Huesca Que lo ganabas en León Sí, 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 sí Y no, digo Eso no me No Pues eso no lo hace cualquiera ¿Por qué jugaba también en León? Yo creo que son muchos argumentos O sea, John Paz Ah, por mí Guau, bien, bien, de verdad Yo creo que fuimos encontrando Con la ayuda De Don Jesús De su hijo Chuchín Que confió mucho en mi trabajo Ir encontrando la armazón Ellos tenían una armazón muy buena Que para mí no estaba explotado Después fuimos trayendo Los jugadores idóneos Para la forma como yo quería jugar O sea, fue un todo No encontrar un chico como Macías Que nadie lo conocía Y hacer un gran torneo Y no estaba cedido de Chivas Venía Macías iba a Zacatepec Sí Lalo Hernández Es el que me ayuda a llevarlo a A este A León A León Mena No ha hecho un gran torneo En Cruz Azul Sí Yo hablé con él Luego tenía Estaba Jan Meneses Estaba Jairo Moreno Que jugaban poco O sea Yo Y después Yo siempre digo Que bien lo dice Tus grandes refuerzos Primero son Tus directivos Que te ayudan A armar un buen equipo Oye A Navarrito Y al otro Era muy bueno Y Montes Nacho Hablando de ese equipo rápidamente Rafael Márquez ¿Va a ser un gran entrenador? Espero ¿Tú crees que tiene los Porque uno Tú lo sientes Cuando lo tienes en la cancha Es Es que Hugo No Bajar Roberto No Bajar Te cambia A ver ¿Tú te podrías imaginar Que yo iba a ser Que yo quería ser En ese momento Era secretario técnico? ¿Y quién me cambia todo? Javier Águil Me dice Yo no te voy para ese puesto Yo te voy para la cancha Y Rafa ¿Tiene todo el perfil perfecto Para un director técnico? Sí Se está preparando ¿Eh? Y eso En Barcelona Esa categoría donde está dirigiendo Rafa Es complicadísima De verdad Ahí dirigió Raúl González Ahí Si no mal recuerdo También Guardiola Guti O sea Todos estos Chicos que han triunfado En Europa Y están en esa liga Es muy competitiva Y yo creo que Esa preparación Que está teniendo Rafa Y luego estando cerca De Xavi Que se lleva muy bien Con él Y también Debe llevar un proceso Como técnico también Yo creo que sí ¿Sí? Muy bien Pues ¿Estás listo para el oído? No Para el Toluca Ahorita sí No Para el Sporting de Quijón José Ramón No bueno Es otra alternativa No sabemos Bueno O para el Málaga Que van a Las Palmas O un equipo O un equipo De primera división ¿Por qué no? A un equipo De primera división Yo estoy bien aquí Pero yo estoy bien Bueno Después de ser campeón Al Toluca Puedes buscar Otra vez este sueño ¿No? Salvarías el Elche Y ya es difícil No Nacho Abril Muchas gracias José Ramón Al contrario Muchas gracias Gracias Nacho Gracias Felicidades Muchas gracias Hugo Buenas noches Para todos Hasta la próxima